Muy bien, pues entonces vamos a hablarles sobre APA, vamos entonces a la presentación que la tenemos por acá en formato PDF, muy bien, vamos aquí presentación APA, ustedes todos ya tienen esa información y aquí básicamente se les resume de una manera bien breve, quise escoger lo más importante que yo entiendo que ustedes pueden aplicar al igual que han aplicado esto en otros grupos porque esta presentación ya la habíamos comenzado a dar desde el semestre pasado, así que básicamente el manual les presenta a ustedes una serie de elementos importantes, a esto me refiero a que les explica cómo presentar la portada en un trabajo escrito, cómo ustedes van a resumir la información de ese escrito, de esa investigación, el método, la forma de investigación, cómo ustedes la van a presentar, la metodología, los resultados y las referencias, eso es básicamente cómo ella se divide, que a través de estos distintos enlaces que yo les proveo aquí, se les da la información más detallada de cada una de las partes, por ejemplo, si yo voy aquí a portada, vamos a ver, esperar a que suba, ella nos da un ejemplo, ¿verdad?, de qué debe tener, ¿verdad?, ese título, esa página principal, en cuanto a su contenido, el título de la investigación, cómo se presenta el autor, la afiliación, el número del curso, ¿verdad?, en este caso, si es una investigación asignada para una clase en particular, pues ella les dice, ¿verdad?, cómo ustedes presentarlo, como ven aquí, ella da ejemplos particulares de cómo ustedes van a presentar esa página principal, ¿verdad?, las partes, de igual manera, ustedes van a notar que yo les facilito otras, otros enlaces relacionados a distintos temas, pero yo me voy a enfocar particularmente en lo que son las citas y las referencias dentro del texto, ¿está bien?, las partes básicas para poder trabajar una referencia bibliográfica es que tengas que tener el autor, de quién es el que publica, la fecha de cuándo se publica, el título de la publicación y dónde es que se está publicando, si ustedes pueden contestar estas cuatro elementos, estas cuatro partes, pues con eso están cumpliendo con los requisitos, ¿verdad?, del manual de estilo. Como pueden notar aquí, tienen la opción de considerar, ¿verdad?, un resumen de lo que les presenté anteriormente, que cada una de esas partes, ustedes tienen que considerar los tamaños y la sangría, el espacio, la alineación, ¿verdad?, todo escrito va hacia la izquierda y la numeración de las páginas siempre va a continuar siendo, ¿verdad?, en la esquina superior derecha, eso no ha cambiado. En cuanto a las citas, como pueden notar, las citas siguen siendo lo que llamamos citas directas y citas indirectas, eso tampoco ha habido gran cambio. Directas es cuando específicamente tomamos la referencia, ¿verdad?, el escrito literal tal y como fue publicado y luego la indirecta es cuando nosotros escribimos en nuestras propias palabras la información que leímos, ¿verdad? En cuanto a las citas, ustedes pueden hacerlo como una narrativa en el escrito como tal, que la información se va incorporando como parte de la misma oración, como ven el ejemplo aquí, ustedes están diciendo el año, hablan del autor, dice lo que el autor expresó, pero también puede ser en formato de paréntesis que ustedes entonces luego que escriben la frase o la oración, si abren un paréntesis escriben el apellido del autor coma y el año, ¿verdad? En cuanto a citas de múltiples trabajos, como ustedes pueden notar, pueden ustedes presentar los trabajos en orden alfabético separados con el semicolon dentro del paréntesis, de igual forma, como ven en pantalla, pueden citar partes específicas de un trabajo y ahí entonces incluir la página o parte del capítulo y si es sin autor, que esa pregunta siempre surge porque no necesariamente todas las publicaciones te especifican el nombre del autor o de la entidad que lo publica, pues entonces ustedes deben utilizar el título como tal de este recurso para poder presentar la información. Algo que es distinto al manual de estilo, la sexta edición que fue el pasado, es que ahora en las citas, si la referencia tiene tres o más autores, se presenta solamente el primer autor y la frase et al, ¿ok? Es bien importante que lo recuerden porque antes lo que hacíamos era que escribíamos todos los apellidos y creo que llegaba como hasta cuatro o cinco, pero ahora no, ahora solamente es el primero, es el primero y escriben el hoy y el año. Ahora bien, aquí en pantalla también ustedes pueden observar las partes básicas de la referencia, ¿verdad? Hablamos al principio que teníamos que tener el nombre del autor, el título, lugar de publicación, casa publicadora y todo eso. Hoy día APA Séptima Edición decidió eliminar el lugar de publicación, como ustedes pueden ver ahí, New York está, que se presenta, ¿verdad? ¿Por qué hicieron eso en esta edición? Y lo traigo a colación porque es una distinción, ¿verdad?, entre una edición y otra. Y es que según APA, la American Psychological Association, ellos establecieron que muchas personas se confundían al momento de preparar una referencia porque cuando van a la publicación, en vez de decir un solo lugar, decían varios lugares de la misma compañía, decían Nueva York, Chicago, California, y pues porque la compañía está subdividida en distintos lugares y así lo establecen. Como eso creaba confusión, asimismo lo leí en una de las reseñas de ellos, decidieron eliminar el lugar de publicación. Así que vamos a ir específicamente viendo algunos cambios o áreas importantes que debemos tomar en consideración de APA. En la página normasapa.in, ustedes pueden ver información bien valiosa y en español sobre esta edición, ¿ok? En esa página yo pude observar esta información que están viendo en pantalla, donde les explica si ustedes por alguna razón no tienen autor, vuelvo y repito, empiezan con título. Si ustedes no tienen la fecha, pues ustedes tienen que establecer, entre paréntesis, que está sin fecha, ¿verdad? Sf. Si no tiene título, porque hay el caso que si es una página web y no comienza con el título principal, como acostumbramos verlo, pues ustedes en sus propias palabras escriben un pequeño resumen, como una pequeña oración sobre el tema de manera descriptiva, porque ese espacio no se puede dejar en blanco, ¿ok? Así que ahí tienen que innovar un poquito. Y si no tienen ni el autor ni la fecha, pues ya ustedes ven ahí en pantalla el ejemplo, ¿verdad? Debe empezar con el título, entre paréntesis, sin fecha y la fuente de información de dónde estuvieron los datos, ¿ok? Esa es la columna del centro. En la columna de la derecha, ustedes pueden ver la forma en que se cita, ¿verdad? Cita, como sabemos, es reconocer de dónde obtuvimos la información. Y quiero enfatizar que todo lo que nosotros citamos en el texto, tiene que aparecer en la parte de la referencia. Y las referencias regularmente aparecen en la parte de abajo, ¿verdad? Ya cuando estamos terminando nuestro escrito. Así que tiene que ir a la par, tanto las citas con las referencias. Aquí también estamos, ¿verdad? Continúo presentando distintos ejemplos que presentó Norma APA.in, tanto en revistas, libros, pero quiero ir directamente ya a los ejemplos prácticos, ¿no? De donde ustedes ven referencias reales. En este caso, como yo les hablé ahorita en la presentación, cuando hicimos una búsqueda en EBSCO Host, ustedes saben que había un artículo que en la parte superior aparecía una dirección electrónica y que decía doy dos puntitos y entonces le daba la referencia. Pues cuando ese es el caso, ustedes tienen que escribir la dirección de esta manera. ¿Ves? Que dice HTTP, ese dos puntitos y el doy. Antes, en la sexta edición, solamente ustedes escribían empezando desde doy en adelante. Era doy, dos puntitos y la numeración. Pues ahora APA no quiere eso. APA quiere que sea con el HTTP y todo lo demás. En el caso de la revista, el formato inicial sigue siendo el mismo, el apellido, coma, los nombres abreviados, el año, título de la publicación, en este caso del título como tal de ese artículo, luego el título de la revista que como pueden observar está en letra itálica, el número y las páginas, ¿ok? Bien, bien importante todos estos datos. ¿Por qué nosotros queremos saber toda esta información? Porque esto le ayuda a ustedes a identificar de dónde se obtuvo los datos, ¿verdad? La información y si, por ejemplo, yo quiero ir a leer ese artículo, ya yo sé dónde ir a buscarlo. Aquí tenemos otro ejemplo distinto. Aquí les tomé la imagen, ¿verdad? De la revista digital que ven aquí. Y es básicamente lo mismo, pero entre corchete ven la traducción, ¿verdad? De la publicación. ¿Por qué? Porque puede ser que originalmente el artículo esté en inglés, pero nuestro escrito es en español. Pues quiere decir que ustedes presentan la traducción y lo hacen entre corchete. En el caso de los libros, básicamente el formato no varió mucho. En el caso de las referencias de libros, aparte de lo que yo les indiqué, que ya no tienen que decir el lugar de la publicación, lo demás se quedó igual a la sexta edición. Aquí tenemos otro ejemplo donde el libro no presenta un autor en específico, lo que presenta es el editor. Porque cada uno de los capítulos lo publican distintas personas. Pues entonces, ustedes van a destacar quién es el editor. Pero deben decir, es de, ¿verdad? Abreviar la palabra editor al principio de la referencia para que no se confunda como autor. Eso es lo que APA sugiere. Y como pueden notar aquí, el título del libro va también en letras itálicas. Aquí también tenemos otros ejemplos que como pueden notar, se relacionan más, o el enfoque es a documentos o reportes. En este caso, vemos ejemplo con dos autores, las fechas, que dependiendo si es en inglés, pues se colocan en este orden. Si tienen una numeración, el reporte lo deben presentar entre paréntesis, bien, bien importante. Y si necesitan escribir alguna descripción del mismo, pues entonces tendrían que utilizar el colchete. Muy bien, pues vamos entonces aquí a continuar con los documentos y reportes. Vemos un ejemplo de una agencia de gobierno. En este caso es como una serie, que por eso es que está enumerado, ¿verdad? Dice serie D, número 260. Vemos aquí en este ejemplo y es tomado directamente de la publicación APA en la página 330. Lo cogí de ahí para ver un ejemplo real de este tema. Vemos los tres autores citados, el año. El documento en letra itálica con su año, nuevamente, ¿verdad? Porque puede haber sido publicado después, pero el contenido es del año 2012, quiere decir que hay que destacar el año de ese reporte, el número de serie, el número, el lugar donde se publicó, ¿verdad? En este caso viene siendo la agencia y la página web. Eso es bien, bien importante, seguir este estilo para presentar los reportes y ciertamente en el área de especialidad de ustedes utilizan muchos reportes, ¿verdad? De agencias de gobierno, de estadísticas y todo eso, pues esta sería la forma de cómo presentarlo, ¿ok? Ahora bien, las tesis y disertaciones, siempre me gusta destacar que son sumamente importantes para la investigación. Nuestra institución suscribe una base de datos de tesis y disertaciones de ProQuest y también ustedes a través de internet tienen acceso a muchas publicaciones que están abiertas al público, ¿verdad? Sobre su investigación a nivel de maestría o a nivel doctoral. Cuando ese es el caso y ustedes acceden a algunas de ellas, es importante que ustedes destaquen que la disertación, cuando nos referimos ya a nivel doctoral, deben decir el nombre de la institución donde se otorga ese grado. Por eso es que aquí ustedes ven que en la tabla presenta el nombre del autor, el año, el título de la disertación, ¿verdad? Es investigación pero entre corchetes, debes decir que es una disertación doctoral, el nombre de la institución específico para que la persona sepa dónde fue que se graduó la persona. Si es en una base de datos que lo accediste, debes decir el nombre de la base de datos y la dirección electrónica. Si es a nivel de maestría, sucede exactamente lo mismo, lo único que cambia es la información entre corchetes y aquí pues vemos un ejemplo de cómo se vería esa información aplicado a una publicación real, ¿verdad? Y eso sucede con cada una de las referencias que les estoy mostrando de ejemplo. Ustedes si utilizan bases de datos, esa información la accedieron en el día de hoy, tienen ahí todas las referencias de página, de número, pero pues así mismo lo deben presentar. En el caso de un portal web, como ven aquí, ustedes saben que los portales son variables, ¿verdad? En ocasiones si son publicados por un individuo a nivel personal, puede ser que el portal no sea estático, de momento se rompe la dirección, deja de funcionar, pues desapareció. Así que a través de la historia siempre se decía pues en la fecha en que ustedes acceden la información como para asegurar de que en ese momento el portal estaba funcionando. Si ya después el portal deja de funcionar, pues ya no es responsabilidad de la persona que lo cita. Así que APA establece que es bien importante de que si no es un portal estático y fijo o confiable en el sentido de que sea de una agencia o una institución reconocida o algo, deben entonces escribir el retrieved from y la fecha. De lo contrario, ellos lo que recomiendan es que simplemente escriban el URL o el DOI, ¿verdad? Tal y como nosotros lo habíamos visto anteriormente. Así que van a ser mínimos los casos en que ustedes van a utilizar esta opción, pero se puede dar el caso. Y en el manual de estilo en la página 351 les ofrece otros ejemplos relacionados a ese tema, ¿está bien? Que ahí también ustedes pues pueden consultar. Y aquí pues vemos un ejemplo de una página de Mayo Clinic como era una información de investigación, pues no se le escribe el retrieved from ni la fecha, simplemente escribes el URL directamente, ¿ok? Si fuera una página personal o un blog o algo así, pues entonces deben colocarle la fecha. Aquí vemos entonces otra información bien importante que son los medios sociales, medios en línea que actualmente se utilizan muchísimo, así que ustedes pueden ver que ustedes en autor deben decir quién es el que realmente hizo esa entrada a Twitter, a Instagram, Facebook o cualquier otra plataforma de red social disponible. Así que deben tomar en consideración como ven aquí el username, la fecha, el título, el nombre de la página y la dirección o la fecha en que recuperan la información. aquí vemos un ejemplo de una página de Facebook que tomé del internet, tiene el nombre de quien lo publicó, la fecha, aquí está toda la información, especifican si tienen alguna imagen y que si está actualizado y de dónde es, como pueden ver es de Facebook y aquí está la dirección con todo. Y aquí vemos un ejemplo más real de, esta es la página de Twitter de la oficina de educación a distancia, la cual, pues como saben estoy coordinando y todo el tiempo nosotros tratamos de publicar información valiosa, ¿verdad? para los estudiantes y profesores sobre la enseñanza en línea, ¿verdad? y estrategias, herramientas que pueden utilizar, metodología y como tratamos de mantenerlo activo, pues la información varía, en este caso esto es una entrada de enero 2020 pero si por ejemplo ustedes como estudiantes quieren ver esa guía básica de cómo ustedes pueden identificar un curso en la plataforma pues tendrían que ir a este enlace o pueden ya ustedes ver que pueden buscar a través del mismo dominio, ¿verdad? del nombre de la página y llegan al mismo y aquí tienen una copia, ¿verdad? de la imagen en cómo se ve o sea que es citable lo que quiero decir es que hoy día se acepta que se utilicen referencias de distintos medios sociales también siempre y cuando ¿verdad? este se tome toda la información necesaria para que la persona pueda llegar a esos datos, ¿ok? así que tienen que ser lo más específicos posible. es bueno destacar que ya no solamente nos tenemos que limitar al recurso tradicional que antes consultábamos, ¿verdad? que normalmente era pues un artículo o una revista o tal vez un periódico, ahora hay tantos medios para nosotros alcanzar a esos expertos, ¿verdad? sea por entrevista, sea a través de estos medios sociales, sea a través de un video, una conferencia y el destacar tal y como tú presentas esas grabaciones es bien importante porque muchas veces encontramos la clase completa a través de YouTube, Vimeo o la plataforma personal del experto y lo podemos citar porque él mismo es el que está expresando la información valiosa que queremos utilizar para la investigación. Así que ese ejemplo va a la par, ¿verdad? con esta información que vemos aquí en pantalla que le dice si es un video particular que ustedes encontraron a través de internet que es el caso que estamos hablando pues miren es la información básica lo que tenemos que buscar ¿quién lo creó? ¿en qué fecha se publicó el título? si realmente se publicó de manera profesional con una casa editora y todo lo demás pues chévere si no pues el publisher se pasa por alto ¿verdad? porque si es la misma persona y pueden entonces colocar la dirección electrónica al final para que el profesor o la persona que está haciendo la lectura pueda llegar a esa publicación así que se vería más o menos en este formato en el caso de que sea en YouTube pues aquí entonces se escribiría ¿verdad? es que es YouTube pero si es un DVD o otro formato pues también se estipula se presenta especificando el formato para que puedan alcanzar la información ¿ok? aquí tenemos otro ejemplo de películas generales completas que pueden servir en este caso hasta documentales importantes que están saliendo ¿verdad? hoy día de información valiosa para la investigación ustedes también pueden citarlos e incluirlos en sus referencias ¿ok? muy bien ya ya estamos casi en la parte final de lo que es APA en cuanto a sus secciones ¿verdad? de recursos aquí les presento también la alternativa de que ustedes pueden obtener información valiosa como una entrevista aquí lo importante es establecer la fecha de la entrevista qué persona fue la que ustedes entrevistaron y el medio ¿verdad? esto y si está disponible esa grabación a través de internet también pero puede ser que simplemente sea por teléfono así que no necesariamente van a tener una dirección electrónica pero dependiendo del caso pues ustedes podrían presentar la referencia aquí se me rodó un poco ¿verdad? la información al cambiarlo en PDF pero básicamente pueden ver qué es el autor la fecha el título que es una entrevista tienen que destacarlo entre corchetes y el lugar donde se llevó a cabo la misma ¿ok? esto es bien importante también esto que está aquí era un pequeño video pero no lo voy a presentar es simplemente que a través de internet hay muchísimos tutoriales de cómo ustedes pueden crear unas referencias bibliográficas utilizando APA APA hoy día como ustedes saben es unos manuales de estilo mayormente utilizados en la academia para preparar referencias y escritos científicos y entonces hay ya de por sí distintas plataformas que se dedican a organizar la información por nosotros por ejemplo Citation Machine el mismo Word tiene la opción de Reference donde ustedes pueden organizar la referencia utilizando el manual de estilo y así hay muchísimos más APA sugiere en su mismo blog y en el portal que ellos tienen a través de internet que ustedes si deciden utilizar alguno de estos programas que ya de por sí organizan la referencia que como quiera al finalizar ustedes potejen y editen porque siempre van a encontrar que aparece algún error sea que no aparece el título en itálico sea que el autor está mal abreviado el nombre o tal vez falta un punto una coma unos detalles tal vez pensamos que es simple pero si todo eso se acumula en un escrito pues obviamente van a perder el punto así que ese es el mismo consejo que yo les doy porque entiendo que siempre hay que revisar todo lo que nosotros trabajamos y escribimos utilizando ¿verdad? esta guía de referencia es bien bien importante que tomen en consideración eso en el caso de Word lamentablemente todavía al día de hoy y cotejé hace poco y todavía no se ve la opción de utilizar APA séptima edición si aparece la opción de reference APA pero es la sexta así que si ustedes deciden utilizarlo deben entonces manualmente editar editar los detalles por ejemplo del libro que quitan el lugar de ubicación en el caso de las referencias de los portales web no escribir retrieved from que antes era automático si ese es el caso en el caso de las disertaciones y tesis también hay cambios en la organización de esa información así que tienen que entonces ustedes manualmente hacer el ajuste en el caso de los portales de los portales de los portales Gracias.